En el Alto Magdalena En un valle muy bonito Sorica, hidalga y orgullosa La ciudad de Vitalito Tierra señorial y hermosa De montañas y verdores Luces siempre esplendorosas, luces siempre esplendorosas Celestial edén de flores Serpenteando entre ecuaduales El Guarapaz y el Guachicos Vierten sus dulces raudales En tu suelo noble y rico Con Guacacayo y Bruselas Y la hacienda de Lavoyeos Orimaron viejas parcelas Formaron viejas parcelas Al cantar de tus arroyos Tus capitales en flor Caballos de fino andar Tu artesanía y folclor Son patrimonio sin par Tierra grata y señorial Bajo el calor de tu sol Bajo el calor de tu sol Tienes legado ancestral Colombiano y español Gente emprendedora y noble De estiriperecia y valiente Con la firmeza del roble Llevan en alto la frente Tus mujeres siempre bellas Con su gracia soberana Iluminan como estrellas Iluminan como estrellas Iluminan como estrellas Esta tierra la bollera Son alegres y admirables Tus fiestas y tradiciones Cuna de artistas notables Y mejores anfitriones Honraremos la memoria De tus hijos más ilustres Que son parte de tu historia Que son parte de tu historia Y a esta tierra dieron luz De él Tus capitales en flor Caballos de fino andar Tu artesanía y folclor Son patrimonio sin par Tierra grata y señorial Vago el calor de tu sol Tienes legado ancestral Colombiano y español Olé, 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 carnaval Yo sin par Tierra grata y señorial Vago el calor de tu sol Tienes legado ancestral Colombiano y español Y olé